Ley de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana La sabiduría ancestral viene de muchas décadas también, muchos siglos ha pasado, porque nuestros abuelos y abuelas, nuestros sabios y sabias, ellos se han curado con plantas medicinales y ellos conocían perfectamente, sabían los astros, la cosmovisión, incluso ellos tenían contacto con el viento, tenían contacto con el aire, con el sol, con la madre tierra que es Pachamama. La medicina tradicional ha venido de repente manteniendo en la oscuridad, en el oculto, entonces gracias a la nueva constitución política del Estado, reconoce a la medicina tradicional ancestral boliviana. La ley promueve y fortalece el ejercicio y la práctica de la medicina tradicional ancestral, además de regular su ejercicio en el Sistema Nacional de Salud. Nuestro objetivo es fortalecer la medicina tradicional, recuperar conocimientos ancestrales. Los fines que tenemos dentro de la medicina tradicional es la reciprocidad entre ambos sistemas de salud, la complementariedad que tiene el sistema de salud de la medicina natural con la medicina occidental. Yo creo que estos fines son muy importantes para que nosotros tengamos la oportunidad de elegir dónde tenemos que ser atendidos. Se crea el Registro Único de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, RUMETRAV, que establece mecanismos de control al ejercicio y la práctica de la medicina tradicional ancestral boliviana. Este se encuentra bajo tuición del Ministerio de Salud. Como se han matriculado, ellos prestan servicio a la población con esa garantía, y nosotros, tanto el Ministerio de Salud, el Vice Ministerio de la Medicina Tradicional, garantizamos ya a los médicos tradicionales con esta matrícula. Entonces también se van a depurar muchos médicos tradicionales que no tienen documentos legales. Con eso vamos a garantizar ya a la población para que ellos también atiendan a sus tratamientos diferentes, dolencias en los médicos tradicionales. ¿Qué es lo que trabajan los médicos tradicionales? Y tienen bastantes pacientes que atienden día a día diferentes enfermedades, diferentes dolencias que tiene nuestro pueblo liviano y a nivel nacional. Bueno, cuando estamos en servicio de salud ya articulada, puede consultar mediante lo que es la caja que tienen ellos, la misma sistema, los médicos académicos. Y la sistema es dando referencia y contrarreferencia para que ellos atiendan justamente, que combinen las dos medicinas. Por ejemplo, cuando tienen problemas de patria, no pueden curar a un médico. Cuando tienen un susto, no pueden curar a un médico. ¿Por qué? Está asustado, agarrado de su lugar. Por eso se hace lo que es la ritualidad y la llaman su ajayo. En realidad, después ya pueden curar a nuestros médicos tradicionales, los amautos, y todo lo que pertenece a sus especialidades. Se define como prestadores de servicios a la medicina tradicional a médicas y médicos tradicionales ancestrales, guías espirituales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y afro-bolivianos, parteras y parteros tradicionales, naturistas tradicionales. Por ejemplo, en el tema de guías espirituales, ahí estaría el amauta, el yatire, el aiseire, el chamán, de acuerdo a los pisos psicológicos. Y ahora en el tema de médicos tradicionales, el collire, el huicero, el callawaya, el afachaquera, el chifler, en el grupo de parteras, partera y parteros. En la parte de zonas bajas se dice matronas. Entonces, ahora en la parte de naturistas tradicionales, los que manejan las plantas medicinales, encontramos las herbolarias en primer lugar, los materos también encontramos, los naturistas. Entonces, esa es en la parte de las cuatro especialidades que hemos encontrado, varias especialidades y subespecialidades. Porque hay diferentes plantas medicinales y para diferentes enfermedades. La coca es natural y es una medicina, esta coca. Y nuestros abuelos curaban también con esta cura, incluso un golpe. Con este picho lo picheaban, colocaban la parte que está afectada, la parte que tiene contusión, golpes hinchados, y colocaban inmediatamente, eso desinflamaba. Y también hay muchas plantas medicinales, por ejemplo, eucalipto, llantén, cola de caballo, pelo de choclo, manzanilla. Las entidades territoriales autónomas se encuentran facultadas para generar las mejores condiciones de infraestructura, equipamiento y recursos humanos necesarios, destinados a la articulación de la medicina tradicional ancestral boliviana, en los establecimientos de salud y las redes del Sistema Nacional de Salud con enfoque intercultural. Toda la sociedad boliviana ahora tiene la opción, con esta ley, ya sea optar por una medicina tradicional dentro de un consultorio, o también optar por la medicina que no es tradicional. En ese sentido, logramos comprender que era importante que este sector pueda ser parte real en el tema de salud. Entonces, este tema realmente es histórico, pero realmente beneficioso también para la población. La sabiduría de nuestros pueblos indígenas originarios ahora son rescatados y tomados en cuenta para contribuir al vivir bien, en armonía con la ciencia y los conocimientos del mundo.